¡Hola a todos por aquí! ¡Hola! Estamos en otro vídeo más y bueno, bienvenidos a todos en mi canal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Como sabéis, ayer hubo un torneo, un torneo, bueno, un torneo. Hubo un evento de prueba de un modo de juego, está ahora en el Fortnite, que se llama Sadus contra Ghost, o alguna movilidad, creo que se llama así. Y pues, estaba aburrido, el torneo duraba un montón, estaba aburrido. Y le dije a Jové, a mi dúo y a Jorge, le dije, oye, ¿jugamos? Y Zarium me dijo que sí, Jové me dijo que sí, Jorge me dijo que sí, y jugamos el torneo. Y al final, pues, fueron unas largas tres horas de farmearse a bots. A ver, a bots no, ¿sabes? Pero ya me entendéis. Fueron unas tres horas bastante entretenidas a mí. Yo me lo pasé bien. Y pues nada, voy a dejar un breve resumen. O sea, son tres horas, ¿sabéis? Así que está... Ya me entendéis. Y bueno, así explicándolo por encima de lo que trata las partidas estas, es de que tú estás... O sea, hay 16 equipos de cuatro, y va por rondas. Es como un mini torneo, y hay cuatro rondas. Bueno, empieza con los octavos, cuarto, semifinal y final. Y si ganabas todas, ganabas un punto. Y pues voy a dejar rondas de ese torneo. Que, por cierto, quedamos top tres de Europa. Por aquí lo estaré viendo en la fotillo. Y pues nada, espero que os guste un montón. Dejad un buen like. Así podemos llegar a los 15.000. Y nos vemos en otro vídeo. O en Twitch. Ah, no. Buah, y les caen ellos en el cartel, eh. Dale, caer aquí, caer aquí. Joder, se me ponía otra vez, tío. No, no, solo cae uno en el cartel, solo cae uno. Pero cuidado, que hay que matarlo primero. Vale, Jorg, tú y yo nos lo vamos a pasar bien, eh. 23, 23, 23. Abajo, 8. 20, 20, 20, 20. ¡Ah, uno tira! ¡Ah, uno tira! De aquí no me mueve nadie, eh. No, no, no me mueve nadie. ¡No! Me he caído con él, tío. Por fuera, otro, 30. ¡Una bala! Venga, tampoco el culo de alguien. ¿De dónde estoy yo, de aquí? ¿Cuándo otro? ¡Pobrecito, tío! Que no toque el suelo ni uno, eh. Que no toque el suelo ni uno. Sí, sí. O se han ido al árbol. Uno al árbol, 30. ¡Wow, le he dado mucha! ¡Wow, le he dado más, más! ¡El tío, vete, atrás! ¡Vete, atrás! ¡Pobrecito! Hay aquí, gente, eh. ¡Vuela uno, vuela uno! ¡Vuela uno, vuela uno, darle! Le he dado hitmarker, tío. ¿Qué cojones? ¿O esto? ¿Le vuela otro? Está un tiro. ¿Le vuela? ¿Qué? ¿Le he dado... ¿Qué? ¿Le he dado 70? Voy, María. ¿Estás agadando? No, tío. Ok, yo no toque el suelo. 30, 30, muerto. Otro, otro. Otro, no toque el suelo. ¡Fismarker! Otro. No toque el suelo. ¡Fismarker otra vez! ¡Una bala, una bala ese! ¡Una bala! ¿Qué hace? ¿La han dado a tres? Aún no hay vida. ¿Qué tal? Es un malismo, tío. ¿Qué tal, tío? ¿37? ¡Vamos, vamos, vamos! Os va otro parán. ¡Vamos, vamos! Ya está, pero nos quedamos de aquí y ya está. Se va un 24-10, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hola? ¡Guau! ¡Aquí, aquel la derecha! ¡La derecha hablando! ¡Que no toque el suelo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está lo en tan nuevo! ¡Está lo en ha dado a dos, creo, eh! ¿18 o 10? Dios, doble de health. ¡Ay, Dios! ¡Muero, que muero! ¡El que muera, el que muera! ¡El que viene! ¡Mira aire, mira aire! ¡Death! ¡Oh, aquí! ¡Es que le he mandado a uno! ¡51, doble! ¿Alguna vez te habéis quedado a cero? Es imposible, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que no se ha matado ni una vez. ¡No, nada! ¡A ver! ¡Estra uno de vida! ¡Mira plantas, eh! ¡160, guay! ¡Bajaja! ¿Cuánto lo has quitado? ¡140! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Madre mía, la escopeta esta! ¿Cómo he quitado tanto de... ¡Baja! ¡Baja, la que le he pegado! ¡Baja! ¡Baja, no tengo esa regla! ¡Baja, guay! ¡Baja, buena! ¡Qué faz! ¡Baja! ¡Baja, 100 kilos win, eh! ¡Baja! ¡Aleks, Albuafu! ¡Isma, Nicolás! ¡Españoles! ¡Estos son españoles, sí, sí! ¡Baja, escúchame! ¡Esto es esta en tu stream! ¡Esto es esta en play, eh! ¡Que estos están en play, tú! ¿Qué es esto? Matamos a uno y nos quedamos todos escondidos Sí, literal, literal, literal Está molando este juego, eh Lo juro ¿A que está guapo? Si ya os lo había dicho Vale, re-roll Sí, yo también, me lo ha jugado No me dan nada de poción Nice, nice, nice No he subido nada del pase Vale, vamos a escondernos ya Venid, venid No, no, pero, no, no Me la juego ya a matar No, 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 no Que la primera aquí es importante Buen escudo, eh, casi Los tengo en la espalda, los tengo en la espalda Voy a reventar a uno, aquí están Los reviento, eh Hay un arbusto, hay un arbusto aquí, venid todos Mata a uno, Jorge y ven Lo voy a reventar vivo Pero no vas a matar a uno primero, ¿no? Muerto, 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 ahí está Esconder, esconder, esconder Mato al otro, mato al otro, eh No, pero emprende Espera Eh, yo ve, este arbusto está más centrado Que luego viene a la zona Os están como buscando Ah, oh, oh, nos pillan, nos pillan Sí, os están buscando Venid, venid, venid Seguidme Por la izquierda, por la izquierda Vosotros corred, vosotros corred Yo los pillo Voy a matar a uno Vamos por directa zona Vamos por directa zona Quiero ganar 1-0 esta partida Quiero ganarla 1-0 Seguro, puedo matar a uno ahora mismo, eh Sí, sí, mátalo, mátalo, mátalo A cero, que no nos maten ni una vez Uuuh, ¿me estáis viendo como voy con el pico? No, 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 tengo Jajajaja Hostia, pero que el zaz Bro Muerto, muerto, muerto otro Ja, ja Escóndete Ah, te curas cuando matas tú No, no, no Muerto otro, Frank Vosotros esconderos Muerto otro Vale, ya está, ya está, me escondo como vosotros Está encima de la casa, os lo quito de encima Os lo quito de encima Ya está, ya está, esconderos Aquí, aquí, aquí Os los traigo, os los traigo No se me esperan Hostia que tengo minas de estas Mira, 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 mira Vyard má Mira atrás, mordo Mordo No, esto es mal Dos en mí Oh, fuck Tienes escopeta, Marky Quédate aquí hasta que nos landen con la escopeta Muerto, una bala Hostia, el loot este, eh Está una bala Este lleva mucho escudo, tío ¡Hostia! ¡Vamos! Marky, muere y ven volando Ah, no, pero si ya en otros segundos Están bailando ¡Bien! ¡Hostia, que rata lo que hemos hecho! Te lo digo 329 kills el primero Ah, vale, que tiene una enfermedad Estos anaforia son buenos O espero En los cuatro en el primer Yo que hay abajo Solo dos arriba, solo dos ¿Dónde estoy? De sur por atrás Blanco, 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 blanco ¿Uno muerto? Hay otro más arriba A ver, volando, volando ahora ¡Ese, ese! ¡20, guay! ¿Cuándo es 20, guay? 48 a ese ¿Quién es? ¿25? ¿28? ¿Bueno? Yo es compulsible, eh, o sea Aquí estamos ¡Qué buena, qué buena, Fabio! Tengo un segundo Tengo un segundo Aquí en el 4 ¿28? ¿Estás solo en Jorge? ¿7? ¡Todo todo! Da igual que nos maten ¡Todo todo! Da igual que nos maten ¡Todo todo! Da igual, da igual, hay que matar ¡Todo ganando, van a ganar! ¡Hasta! 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 ¡61! ¡Está con turno, está con turno en el verde ¡Buah, meta, meta! ¡Buah, buen turno! ¡Uno muerto, uno muerto! ¡Buena, llave! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Hasta! Tengo que matarlos Iban a hacer esto todo el rato Una vez pillemos una casa Y ya nada a la otra ¡Coneado! ¡Chitón! 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 ¿Ya? Pero cada vez habrán más estructuras hacia ahí Vamos a ir haciendo como un túnel para el otro Ya se la van a los otros, es que lo estoy diciendo ¡No! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Joder! ¡No! ¡Lo han tirado! Sí, detrás, detrás No pasa nada, llega, llega ¡Tú! ¡Nos quedamos dos y dos! Es uno arriba, eh ¡Muerto! ¡Súper! ¡Papapapapa! Yo creo que se han salido, eh Sí, dos aquí, dos aquí, dos allí ¡Hay una peca! ¿Qué va? ¿50? ¡Hostia puta! ¡Me da un peca! ¡Ah! ¡Arriba, arriba una negra! ¡No! ¡Hay uno tirándolo todo! ¡No! ¡62, es muerto! ¡Una bala, una bala! ¿Muerto el que lo está tirando todo? ¡Una bala ese! ¡Hostia puta, no puedo meter! El que vuela me toca al suelo, 100% ¡Joder, que no le entra! ¿Muerto este? ¡Una bala, eh! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¿Dónde van a ir dando ahí? ¡Se... se... va... se... ¡Van a... nos van a pushear ahora, eh! ¡Tío, Nico, no es imposible matar al malo! ¡Joder! 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 ¡Ahora es cuando hay que pillar más kills! ¡Ahora es cuando hay que pillar más kills! ¡Ahora es cuando hay que pillar más kills! ¿El que vuela? ¡Buah! ¡Buah! ¡Lo que le he metido el que vuela! ¡Jorto otro! ¡Una bala, una bala, Jorge! ¡Bueno! ¡Mama! ¡Cuántas kills llevamos, eh! ¡Dios! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Una bala, una bala! ¡Pum, le he matado! ¡Le he 33 a 1 y no muerto, tío! ¡Eeeh, este no! ¡Bah! ¡Toma, lo he matado! ¡41! ¡Has escuchado! ¡Has hecho, le he pedado una, una al final, ahora, tío! ¡Hago en la suquo, tranquila! ¡Waa! ¡Intenso, eh! ¿Es verdad o no? ¡Pillar esto! ¡Pillar esta casa! ¡Mátalo, por favor! ¡Venga! ¡One me ha tocado el suelo, ya! ¡Jajajaja! ¡Buah, es bueno, eh! ¡De tres balas los mato con la SCAR! Que tengo pena. Vale, crackeado uno al final. Vale, el de arriba de todo está un tiro. Hay uno contra esa gine. Cuidado, cuidao. Detrás, detrás. Joder, super low. A uno de vida, tío. A uno de vida, arriba. A uno de vida, arriba. En el tejado. Sí, a uno de vida. Cracket ese. Sí, hay uno. A ese. Cuarto. Qué bonito, Jariox. Mamma mía. Vale, van a venir. ¿Me la lean? La llevo yo también. Venga. ¿Me la lean? Otro más. Otro más. 70, eh. Le he quitado. 70. White. He crackeado, eh. Ah, no. Quedó primero en la FCS de hace una semana en play. Me entiendo, me entiendo. No, no. El titel es white titel. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Lo matas? Hay una arriba, eh. No, no. No, no. No, no. Si le sacamos 6. Bueno, a ver. No son muchos. Pero que... Bueno. A lo mejor puede ser, eh. No, no, no. Le sacamos 5 kills. No sé. ¿Qué van a hacer ahí una triple? Sí. Se están subiendo, eh. Como co... Vale, nice. Venimos para ahí. Caen, 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 caen. Quedad los 4 arriba. Ya veréis cómo han tocado solo uno. Volando, 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 volando. ¿Sí? No, 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 no. ¡Guau! Volando uno. ¡Darrea que vuela! Tío, le da un chico. Quedad arriba el chico, chavales. Puedes subir. Subir, subir, subir. Están en low, eh. Lo de abajo. V, me la asustí. Aseguramos la victoria, eh. Aseguramos la victoria, eh. Aseguramos la victoria, yo creo. Sí, sí. Nos van a tirar. Es que lo están tirando. 80, 80 este. ¿Otro muerto aquí? Bueno. Aunque te mate a pica. Punto. Ah, chavales. Mejor a la PlayStation. Hay uno que no lleva escudo, joder. Lamentable. Joder, ¿qué? No ha entrado en mi bala. Daba hitmarker. Una bala. Lo tiro, lo tiro a esto. Qué bonito, qué bonito. Tocarlos. Tocarlos. Tocarlos todos antes una bala. Nos vemos en laiga. Mira, vamos. Tocarlo entre boys y no odiéramos. Casi llegamos a 40 encima. Trasad 김. ider. Guaah. possível 軍. Voy, Maakkar. Saturno fDS con dürfen, pero muchísimo uno desgamyonario a 37. No, 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 no. Es el nanes, sabes quién es. Cada sesión se despegó a 30 years deesz. ¡Eh! No. Ya siga másorgt. y ya está esto es un sitio y ya está chido por favor quiero escudo eso no tengo escudo tío tío yo tampoco no me da escudo tío bueno escopeta y doble salto no tengo tengo el aim botón me ha tocado lo del aimbot lo que es lo del aimbot como se llama un high fire que pueda algo así que no sé exactamente tú vamos ya también saben quién es Buah, no me lo creo, ¿eh? Morando, morando, morando ¿Verdad que? Una bala Está matado ¿Lo matas, Marque? Blanco Están los tres ahí abajo Una bala S Una bala S, mirad S Voy, voy, voy a por él Están los tres abajo, ¿eh? Hostia, llevan spas No, la otra Primero de la FC es en switch, es esta Primero de la FC es en... Hay una arriba, ¿eh? Blanco de arriba, muy blanco Doble, doble, reta No me voy a ir Hay dos ahí dentro Arriba, arriba, arriba 96 Muerto, muerto, muerto 78 78 Le he dado, ¿eh? Venga Está chetísimo el jackpack, loco Está muy cheto La... Una al ajo Pues sube Ostia que tengo el doble salto Vamos 8 solo por encima eh Cuidado que el tiene high ground Ostia 90 Muerto también Os lo tiramos uno Os lo ha tirado Tira blá Tira blá Tira blá Tira blá Tira blá Antes hemos hecho 110 y 120 y ahora llevamos ya casi 150 eh Exclamación Sean De 4 a x7 eh Detrás 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 Gua Madre mía Tira que me di tanto lo que llevamos Solo disparo Guaid Que nada Tira blá Tira blá Let's go Ufff Seguí Manda KP Menos mal Cuando os pongan el 3 le dais a escape y saláis Y Ya está, dismatch Han caído aquí, vale, estos son los tryhards Nah, se me ha buggerado, tío 51 Venga, gilipollas, gilipollas ¿Cómo corro? Tú, 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 mira aquí abajo, yo, eh ¿Y con el jetpack corres más también o no? ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Muerto! Dios, voy flying Detrás, detrás, 50 O el agujero ¡Puda! ¡Toma uno de vida! ¡Detrás, detrás! ¡Baja! Ven, Marky A ver, sobre todo esto es ya que me hizo Estoy en la torreta ya Eso me ha hecho daño ¡Hostia, la que te he pegado ahora! ¡Mira, mira, mira, mira! Me acabo de matar yo solo Con la puta de Eagle Una bala Pero que no se registran alguna pala, ¿estás dado cuenta? Yo creo que ¡Ay, en el aire, tú! Tú, yo me voy a por los del cielo con el jetpack Voy a abrir ¡Madre mía! ¿Quién está tirando? ¡Tonto! ¡Dios! Voy flying ¡Voy flying con el jetpack! ¡Hombre! Si el jetpack no vuela Bueno, que va a volar ¡Venga esto, tú! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ah, voy spammeando! ¡Ah, ho, ho! ¡Lo tiran todo! ¡Toma! ¡Jeje! ¡Que lleva a Spaz! Es una arriba, fucker Qué malo, tío Cuántos son? Pero que le deis hitmarker, tío Ya, porque acá no aparece No, no, no He conseguido subir Ya, ya Va a morir Madre mía Es que no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Se han salido Se me rompe el pack Se quiere ir a la terza de ese Es el último ¡Squad! ¡Squad! Toma Venga A ver la final La final no creo que se salga aunque vayan perdiendo Venga tonto Comen aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Fraket! ¡Fraket! Mira joder que corriendo y con el death pack ¡Ventidos y veintidosis! No, no, no ¡Dios mío! Nada tío, que esta escopeta es más lenta que el caballo del malo ¡Mamá! ¡Qué bueno que soy! ¡Fraket! 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 ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Una 30! Mmm, no más. Venga. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 23, 23, 23. ¡Madre, madre! ¡Quítame una parada con esto! Me voy a una con el escudo. ¡No! ¡Me he muerto yo solo! Otro, otro, otro. ¡Le pillo en el aire! ¡Detrás! No, no tenía nada. ¡Buah, la ha matado! ¡Mmm! ¿Ya la kill de ese ya? Sí. ¿Era las finales? Sí, sí. ¡Sale rápido! ¡Dale al image! Cuando sube, punto. Y ya le sale. ¡Como a los 10 200! ¡No! ¡Volando, volando, volando! ¡Para abajo, para abajo! ¡Tíralo, tíralo! 27. ¡Flee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! ¡Hedcho, hedcho! ¡43! Voy a matar a uno. Es que... Tú que han empezado ganando. Se estarán escondiendo. Es que ya... Se han escondido, tú. Hay que hacer dos kills. Hay que ir, hay que ir, que están aquí Espera, no entro solo Marge Tengo uno por aquí Tengo uno aquí, eh Aquí, aquí, aquí atrás Marge, aquí, aquí atrás Muerto uno ¿Se piensa que hay uno? Le rateamos Atrás Me dio uno con la escopeta Nada, no puedo ¿Qué traejas, tío? Que no se dan cuenta de que hay que hacer sequits No puedo bajar Muerto Muerto Hay uno arriba ¡Lo tiro, lo tiro ahí! ¿Por qué no se cae? Venga, paga ¡Cacho de 60 solo! Y me matan de arriba Mira, tío, escucho uno por aquí ¡Qué traejas, tío! Tú, matar uno más y subimos todos arriba, ¿vale? Tengo dos, tengo dos Le he dado headshot a uno Yo voy a marir, eh Aguanta, aguanta, aguanta Muerto ¡No, tío! Vale, bien Hay que subir a una torre Hay que subir a una torre, chavales Subir a una torre, si podéis En la aquí, en la aquí Disparadle a uno ahí Están uno de vida Están todos en la otra Están otros en la otra No, 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 no Subir a una torre o esconderos ¡Muerto! Bueno Ya está, vamos ganando Ya, pero se puede complicar, eh Hay far son dos kills Estamos tocados todos Hay uno ganando Arriba vuestra, arriba vuestra Hay uno acero, que se ve Lo he dicho Le he dado Buah, a ver, ya vamos a hecho ocho Oh F*** Hay que caerles, hay que caerles Que es uno ¡Muerto a uno! Yo le caigo, yo le caigo a uno Voy, voy, yo voy, yo voy Se muere, se muere Ya ha matado ¡Vuelto, let's go! Hay otro aquí, hay otro aquí ¡Conmigo, conmigo, conmigo! Buah, ¿qué hace? No, no, arriba, arriba vuestra Vamos perdiendo, tío Tenéis que landear arriba, tío Claro, hay que landearle la p*** cara 30 segundos, sí, Liri Van ahí todos, eh Van todos, van todos ahí ¡Muerto, uno! ¡Muerto, otro! Uno volando, uno volando por ahí Uno volando, por abajo, por abajo Vení, vení arriba, vení arriba ¡Vení arriba! Jorge Voy ¡Landean, landean! ¡Muerto, amigo, amigo! ¡Me ha matado! ¡Eh, la otra, la otra, la otra! ¡Super low! Si quedaban en patria de ellos, eh Sí, hay que matar, hay que matar, hay que matar, hay que matar rápido ¿Pero cuántas segundas faltan? 10, 9, 8 ¡Muerto uno! ¡NICE! ¡Que no os maten, que no os maten! ¡Ateros un cubo, por favor! ¿Qué salvaron los pido? ¡Buah! ¡Ismarky! ¡Buah! ¡Sumarco! ¡Buah! ¡Aquí era el último! ¡¿Quién salvar?! ¡Ismarky! ¡¿Cómo? No sé! ¡Buah, estoy sudando, eh! ¡Están ellos primeros, eh! ¿Por el spawn? Sí, eso... A mi no me toca escopeta tío Tío por favor Buena llope Ahora en el aire Blanco blanco en el aire Un tiro en el aire Me caen, me caen, me caen A mi Arriba Onde he ido Me ha dado la kill Se van a campear Putas ratas Estan aquí Putas ratas Te lo juro Veo alguna No Marky estás solo Buena Buena Marky El otro low, 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 muy low Te apoyo Tú también estás low eh, estoy contigo Hijo de la gran puta Logan de mierda, me cao en tu puta A un tiro, uno en mi Dios, soy muy bueno en realidad eh ¿Qué? ¿Quién me mata? Tío, van a hacer esto tío Hay dos en hotel Tío, esto es en serio esta gente Hecho White Por favor Lo quiero matar Tío No, pues si quieren que ganemos así Ganamos tío Marky no avances Marky no avances Vamos a ganar así Va, toma Ya, pero es que así esto es muy... Da igual, pero prefiero... Ya, pero mira nuestra vida Mira nuestra vida Y nos viene a la zona No, 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 que no podemos hacer esto Que sí, que ya bajaran ellos Tú no vayas Tú no vayas Unos super guay Otro super guay Otro super guay He matado a una Les voy a rushear eh 35 a uno 35 otra vez Unos muertos платades didi Putos ratones tío Hechon Tomado 74 Y cuero debajo tuyo Apostalo Buena Arriba White 51, 51 es mío White, tengo hito, tengo hito en mí Joder Ah, pico, lo mato, lo mato, pico Dios, la que acabo de hacer Madre mía 76 White Qué gracioso que sois, eh Qué bueno es que sois, eh Son muy buenas, eh Eh, campeando, puto de mierda Eh, eh, eh Tú, 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 tú Qué pasa No os veo, eh No pasa nada Pero qué es el de Jetpack Pero que se me pone Procesis Reboot en K A tu derecha ¿Quién no pudo moverme? Yo puedo mirar por los lados Pero que a mí me pone Procesis Reboot Card Procesis Reboot Card me pone a mí también Solo estamos en el Starium Esa de coña Es mejor Sky Wars del Minecraft Os va a dar la win Hacerme caso, me pasó igual Vale Pues sí Pero no tenéis contrincantes Sí, pero tú en el top ¡Nos mata la zona! ¡Hostia! Esta es de coña ¡No! ¡No! Estoy arriba del trono Es un otario, es tú ¿Otro low? Low, low este, low este Low este Muerto, vale Muerto ¡Wuerto! 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 ¡Knock! 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 ¡Muerto! ¡Wooow! Vale, se viene la tragedia, ¿no? 3, 2, 1, la tragediaaaaaaa ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Hictoria del ronero! ¡Hictoria del ronero! ¡Hictoria del ronero! ¡Hictoria del ronero! ¡Salió rápido! ¡Salió rápido! ¡Que no da para la siguiente! ¡Salió, salió, salió! ¡Qué torneo! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Qué skill! ¡No quieren que nos hagamos kills, tío! ¡Qué buena! Pero tío, ¿cómo vamos a hacer mejor top si se nos va la gente y no podemos matar? Hay que adaptarte, bro No te adaptas ¡Eh! No te adaptas más Top 3, fácil ¡Hictoria del ronero! ¡Salió, salrió! ¡Aaaaaaa! ¡Gracias!